Hola, bienvenidos a este en portada. Hoy revisamos los principales desafíos para la presidenta Bachelet en lo que resta de este año. Sin duda, el bombazo en el Metro Escuela Militar marcó un punto de inflexión en su programa de gobierno y por eso también se han apurado varios proyectos. Tiene que ver algo con la reforma al sistema nacional de inteligencia, también a la ley antiterrorista y a la ley de control de armas. Todos estos proyectos deben entrar en un plazo de no más allá de un mes. Estamos hablando ya a fines de octubre. También tiene una nutrida agenda internacional. Hoy está en Estados Unidos y también va a estar visitando los próximos meses España, Alemania y también Beijing para la cumbre APEC. Pero no son los únicos desafíos. También debe sacar adelante la reforma al binominal y la reforma educacional tras ya aprobar todos los cambios al sistema impositivo. Si quieres revisar más de los desafíos que tiene la presidenta Bachelet, lo puedes hacer en el www.pulso.cl o también en nuestra edición en papel.